El algoritmo, o sea, esa receta, lo que hace es que solo expone lo que tú comentas en tu muro de Facebook, en este caso, solo al 5% de tu audiencia real. Porque el resto, para poder llegar a más gente, tienes que pagar. Y ahí es donde está el negocio de estas plataformas. O sea, recolectar una ingente cantidad de datos que después se venden a las publicitarias y al por mayor es un gran negocio. No son espacios filantrópicos, son empresas que tienen profundos intereses económicos. Caracterizas a los usuarios. Tú puedes microlocalizar la visibilidad de un contenido. O sea, esto yo quiero que lo vean en el municipio Plaza de la Revolución, los hombres que tienen entre 20 y 40 años, que son solteros y que trabajan en la salud. Tú puedes llegar y puedes pagar por eso, que durante dos o tres días tú quieres que con ese nivel de restricciones, ese contenido sea visto. Un usuario cubano en Facebook está recibiendo constantemente sugerencias de seguir medios de comunicación o de seguir supuestos influencers que en los que tú nunca has interactuado. En mi feed de Facebook personal, medios que yo nunca le he dado, hay páginas a las que nunca le he dado seguir, como ADN Cuba, como Cubanet, me salen y me ponen sugerencias para ti. Y me salen constantemente. Nunca me ha salido en un Facebook que me sugieren el diario Granma. Yo no sigo la página del diario Granma, por eso te estoy diciendo que estas que no las sigo me las proponen, sin embargo la del diario Granma no me las proponen. Me las sugieren porque hay una política de que tú consumas esos medios y tú te vayas por esa verdad. Tú tienes una audiencia y vas transformando esa audiencia. Constantemente estás impactando sobre esa audiencia con un tipo de mensaje y la estás cambiando y estás cambiando sus percepciones. Y el peso que eso tiene en la vida digital de las personas también empieza a operar en su conducta fuera de la red. En sus percepciones, en el modo en que ve la realidad cuando está fuera de la red. Así llegamos al final de nuestro programa. Nosotros tenemos muchas ganas de seguir repasando estos trabajos, esta mirada hacia la ingeniería de agresión imperial, que tiene una pata muy fuerte en la lectura mediática, como imponer una matriz que después repite incluso hasta el extravío de la izquierda latinoamericana o argentina, que aunque ustedes no lo crean, hay partidos de izquierda o agrupaciones de izquierda que llaman régimen a Cuba. Las argentinas, los argentinos, somos inspectores de revoluciones. Pareciera una tragedia, una maldición griega que nos persigue. No podemos completar ninguno de nuestros procesos, pero podemos enseñarles. Nos creemos con ese derecho de decirle a los demás cómo llevar adelante sus propios procesos revolucionarios. Nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. Allí va otra persona que... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Somos personal de la...